Me gustaría comentar y también preguntar a la Comisión si es que piensan hacer algo, porque las pequeñas explotaciones son las grandes olvidadas de la PAC y es verdad que, bueno, con la flexibilidad, como ha dicho en su presentación, hay alguna posibilidad de que las pequeñas explotaciones reciban ayudas. Pero la pregunta es si van a hacer algo para que eso sea de obligado cumplimiento en todos los estados, porque las pequeñas explotaciones son precisamente las que son capaces de mantener más puestos de trabajo y también de mantener ocupado y gestionado el territorio. Y eso, en zonas como Galicia, por ejemplo, es algo muy importante y no se está aplicando esta medida, o por lo menos no se está aplicando como debiera aplicarse. Y después, la otra cuestión que a mí me parece que es también muy importante es que con flexibilidad tampoco, a través de ese mecanismo, se ha conseguido que deje de haber discriminación en el reparto de los fondos públicos y de las ayudas de la PAC entre los distintos sectores y también entre las distintas explotaciones. Entonces, mi pregunta es también si tienen pensado hacer algo al respecto como comisión. Gracias. El señor De Castro.